¿Cuánto te viste? Yo tengo 48 años. Tengo 48 años, empecé a hacer periodismo a los 18, en Mate Amargo, en el medio oficioso del MLN. Trabajé ahí hasta 86, no, 86 entré, perdón, trabajé ahí hasta el 89. Después, con un grupo de gente que nos fuimos de Mate Amargo, armamos un semanario que se llamaba 20-21, en formación entre dos siglos, principios de los 90, por ahí. Después tengo un tiempo sin hacer periodismo, porque yo tenía una idea como muy idealizada de lo que era hacer periodismo. Tenía una idea que después me fue cambiando, pero muy asociada al periodismo militante. Que tenía que ver con que, bueno, yo estaba convencido, era un adolescente, prácticamente un posadolescente, de 18 años, estaba convencido de que íbamos a hacer la revolución y tener un órgano de prensa asociado a eso era importante. Pero me formé con una idea de que ser periodista no era otra cosa que ser un militante. Entonces, si bien yo modifiqué algunas cosas de mi pensamiento con respecto al ejercicio de la profesión, me formé en una cosa muy poco egocéntrica, digamos, en el sentido de que yo no empecé a hacer periodismo porque me gustaba solamente ver mi nombre impreso en letras de molde, sino que lo consideraba como una, como eso, como militancia. Y después estaba así, me gustó, me gusta escribir, creo que es, básicamente he hecho periodismo escrito siempre. ¿Qué estudiaste? Estudié o hacía un par de años, después revalidé todas las materias en Ciencia de la Comunicación, pero ahí en ese momento donde empecé a, donde había empezado ya a estudiar Ciencia de la Comunicación, empecé a trabajar muy intensamente y como era joven y no tenía ningún compromiso familiar así, me mandaban todas las semanas para, al interior, a hacer notas, o sea, cualquier... ¿De Maté Amargo? ¿De Maté Amargo? Esa fue mi formación así como más fuerte. Y bueno, eso me fue alejando medio de las clases y además, bueno, ahí capaz que cometí algún error, digamos, pero en ese momento tomé esa decisión que fue, iba a las clases y no aprendía mucho en realidad, o no me parecía que aprendía mucho, aprendía mucho más, este, trillando en la calle y estando, metiendo oreja en la redacción ahí a ver cómo era que se hacían las cosas y peleándome con los correctores a ver por qué me habían corregido, lo que me habían corregido, no sé, como me interesaba, era mucho más magnético para mí el estar haciendo que el formarme teóricamente. Y bueno, el periodismo militante tiene una, tiene trampas, me parece a mí, ¿no? Como vos le subís el volumen o le bajás el volumen de acuerdo a tu conveniencia, a tu hipótesis. Entonces, yo a partir de, o sea, si está claro, no me molesta, digamos, si está claro, o sea, si yo leo un órgano que es partidario y bueno, y vos tenés todo tu derecho en hacer una, en potenciar las partes que te interesan de la información que estás manejando. Ahora, yo creo que cuando vos trabajás en un medio que se dice independiente, que plantea de que en realidad no está casado con nadie, vos tenés que hacerle honor a eso, digamos. Tenés que, y tal, yo después llegué a un convencimiento más profesional, de que me parecía que el aporte no era tanto dando manija para un lado, sino mostrando. Y que la gente no necesita, y que obviamente esto es discutible, y hay escuelas para un lado y escuelas para el otro. Bueno, yo llegué al convencimiento de que la gente no necesita que le demos línea. La gente necesita tener información y que le demos elementos para ejercer su espíritu crítico, para ejercer su pensamiento crítico. Por lo tanto, no hay que subestimarla, no hay que darle manija por cosas en las que uno no va a poner la carne, entre otras cosas, ¿no? ¿Sos más un hombre del taller de adentro o sos un tipo que te gusta grabador en la calle, en la gente? Yo estoy sufriendo en este momento, desde que tengo cargos de alguna manera de gestión, estoy sufriendo la falta de hacer calle, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo en terreno, no sé, el disfruto, el disfruto de todas las etapas esas, de tener el desafío de conseguir la información, de ir a hablar con la gente, de tratar de ir redondeando los datos, recoger testimonios, eso, sentarme a hablar con la gente y poder intercambiar, transformar. Todo ese oficio que hay en transformarte en un interlocutor válido para el otro, en ser creíble para el otro, toda esa parte de relacionamiento humano me gusta mucho. Después disfruto mucho en la estructuración de la nota y la escritura. En realidad, yo llevo al periodismo porque me encanta escribir, digamos, ¿no? Lo que pasa es que escribía... No para ser autológico, contame dos de las investigaciones así, ¿cuánto es? ¡Ah, eso estuvo buenísimo lo que hice! Mira, yo hice una cuna que es más como una experiencia, ¿sí? Que no sé si tiene tanta importancia en términos de la repercusión que pude haber tenido, pero que para mí fue una experiencia muy fuerte y muy marcante que salí embarcado en un pesquero a hacer una nota por cuatro días y volví como a los 14 días, o sea, no volvíamos hasta que teníamos las cajas de la bodega llena. Tuve que adaptarme a vivir con 20 y pico de tipos que no conocía muchos días en una cosa muy desesperante en determinado momento que es tener agua por todos lados y no ver tierra, con las condiciones que implica estar en el agua, ¿no? Esa cosa de movimiento continuo y... No sé, eso para mí fue como una lección de vida muy intensa. No me pasó nada extraordinario, o sea, no... Anécdotas, cosas, enganchó la red, tocamos un banco de piedras, yo qué sé, cosas que no... ¿Te digabas sobre la industria pesquera? Sí, estaba hablando... Quería hacer una nota sobre cómo se vivía, cómo era la vida de los tipos que salían a pescar. En un barco, que también era una cooperativa en ese momento, era Promopes, un barco bastante industrial, digamos, no era un pesquerito, era un barco de 20 y pico de metros de lora... ¿Y otra anécdota? Y después yo creo, yo le he dedicado casi toda mi carrera, bueno, eso que te decía hoy de los 10 años publicando yo en brecha, pero además antes, he dedicado toda mi carrera, o casi toda mi carrera, a investigar esto, los sistemas de encierro, tanto cárceles de adultos como adolescentes, ¿no? Y bueno, ahí he sacado... Me puedo sentir satisfecho en el sentido de que todo lo que me ha llegado a las manos y todo lo que he conseguido lo traduje en una denuncia, digamos, en una investigación y una denuncia. Y bueno, yo qué sé, ahí tampoco es... No me gusta mucho esa cosa de decir, ay, yo por qué denuncié esto, cayó aquel director, o tuvieron que cambiar a tal, o no... No es tan importante eso para mí, sino como para echar luz sobre los lugares oscuros de la sociedad, ¿no? Y creo que ese es uno de los lugares... Los centros de detención, tanto adolescente como adulto, son de los lugares más oscuros que tiene la sociedad, porque en general a la sociedad lo único que le interesa es que la gente que entra en un proceso penal esté lo más encerrado posible y si lo podemos castigar un poco también, y si lo podemos castigar mucho también. Entonces, yo elegí ese tema, no te diría ni... No por casualidad, digamos, yo como que le he dedicado buena parte de mi carrera a eso. ¿Y la reputación que lo hiciste ahí? No, sobre... Dicen algunas notas puntuales, pero básicamente sobre el... Gente encerrada porque cometió... Porque es muy loco todo eso, además una vez que entraste en ese circuito no saliste nunca, nunca más salís. Entonces, escribí una cosa, una nota que... Con un pibe que conocí en la Colonia Berro, que después me vino a ver a Cabrecha, había caído en cana haciendo... O sea, salió de la Colonia Berro, pibe inteligentísimo, así, muy inteligente, con una red social muy escasa. Y bueno, amigos que tenían contacto con la delincuencia, digamos, se fue metiendo muy chico. Y bueno, al final terminó un derrotero que fue el INAO, o sea, la Colonia Berro, después de eso las cárceles de La Rosa, después de eso el penal de libertad. O sea, caía por pelotudeces, si querés, pero como era reincidente, eso es lo que justifica esto que te estaba diciendo, ¿no? O sea, una vez que vos te metiste, diste el paso o tuviste la mala suerte de perder, como dicen ellos, como dicen los delincuentes, una vez que perdiste, perdiste. Pero perdiste para siempre, o sea, no hay forma de salir de ahí. Y yo ahí también hice un cambio bastante, a decir, como a nivel personal, ¿no? Porque yo al principio pensaba, tenía como una idea romántica de lo que era ser delincuente, ¿no? O sea, más asociado con esta cuestión de Robin Hood y del chueco Maciel, ¿no? Pero yo creo que sigue valiendo la pena investigar, a pesar de que creo que la delincuencia, no sé si alguna vez fue así, pero no tiene mucha cosa romántica la delincuencia. Tiene una cosa de antisistema, pero de romantismo no tiene nada. Y de intentar hacer justicia tampoco. O sea, nadie roba porque es injusto que otro tenga mucho, digamos, es muy difícil eso. Pero sí creo que, por más que se robe, que se entre en el proceso penal por diversas razones, creo que nadie tiene la mala suerte de ser tratado de esa forma, como tratan a la gente en los centros de privación de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!